Lo que es el tema del enganche, lo que es el tema de quedar enganchado con alguien, lo que son las asignaturas pendientes en la vida. Porque Miró eres una mujer soltera, una mujer muy hermosa, con un montón de posibilidades, y siempre ha quedado enganchada de este hombre. Sí, la condicionalidad de Cecilia con Artaza ha sido, si lo ves del lado positivo, conmovedora. Porque realmente me parece que es una prueba de amor. Haber estado, haber esperado, haber aguantado humillaciones públicas, haber escuchado a ex actuales, amenazas, hijas, hijas de él, opinando de una situación. Así que yo aplaudo la fidelidad de esa mujer, aunque no sé si la incondicionalidad es una buena receta para retener a un hombre. Lo que pasa es que Cecilia es hija del melodrama, y en el melodrama la mujer queda enamorada de un hombre para siempre. Ahora, año 2016, ¿podemos decir que eso es, que se bancó todo por amor, o es la complementaria de una personalidad como la de Nito Artaza? Necesita ese complemento. No, chicos. Igual es buscarle algo muy psicológico, qué sé yo. Y sí, un enganche así tenés que buscarle, escúchame. Calmate un poco. Acá hay un mal enganche, y por eso lo quiero llevar a la vida real, a lo que le pasa a todo el mundo. Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido un mal enganche. O sea, mal enganchado con nosotros. Acá la cuestión es, cuando uno puede cortar, no puede soltar. Esta piba, mirá que Nito Artaza la llevó y la arrastró por todo, porque en su momento fue el escarne público. Cecilia Milone le costó hasta un juicio. Sí, claro. Y la verdad que la mina vuelve. I'm sorry for you. I'm sorry for you, querida, ¿se acuerdan? Sí, claro. A la mina le gustan los tipos malos, Santi. Siempre vuelven. Le rompe el corazón y ya vuelve. Ella lo admite. Ella una vez, sentada en intrusos, dijo, a mí me gusta el lugar de segunda. Son mi talón de Aquiles, dice. Sí. El talón de Aquiles es la debilidad. ¿Vos tenés una debilidad, Costa? Sí. No son muchas de migas. Los postres. ¿Tiene nombre y apellido? No, ya no, por suerte. ¿Eres el que te tocaba la ventana? ¿De dónde está la gordita? No. Mirá, hay una historia de un tango, que es Grisel, con Turci. La conoce a Grisel, pasan 50 años, muere la mujer, con Turci se casa con otra mujer, Grisel se casa con otro hombre, y toda la vida él quedó enganchado con ella. Y ella también con él. Y con Turci muere en los brazos de Grisel porque los hijos le dicen, se está muriendo con Turci, mi papá, vení. Bueno, chicos, y la historia de la coca, Sarli también. Es bueno. La de Tita con Santrini. Era el chiste de ellos dos. La coca que ha sido el monumento, la mujer más espectacular de la Argentina, sin lugar a dudas. Sí. Siempre fue la... Ella nunca la reconoce o no lo vende así, pero era un poco la segunda, era la amante de... Sí. La mujer de Pepito. Marrones. Juanita. Ah, sí, Juanita. Sí, que fue Bedette, una mujer espléndida también, la segunda, claro. No, no, Juanita Martínez. No, Juanita Martínez, con Pepe Marrones. Claro. Sí. Pero me parece que se juegan varias cosas. En algún caso, ¿será que a esa mujer le gusta esa posición? Por eso. ¿No? Como que lo disfruta y quizá no sabe jugar de otra manera y necesita eso porque si jugara de primera, el compromiso la excede. Pero, pará, si la relación se plantea como, mirá, yo estoy comprometido, vas a hacer la segunda, el problema es cuando la mujer, porque el hombre le vendió otra cosa, porque todos los hombres o la mayoría mienten o mentimos, y esto hay que decirlo, viste que el tipo dice, bueno, no, no te equivocaste, pero porque el tipo la dejó llegar hasta ahí. Sí. Generalmente el tipo miente, el tipo siempre dice que se está por separar, el tipo siempre está mal con su mujer, y después no suelta el tipo, no suelta, no suelta, no suelta, y ahí es cuando la mina queda reenganchada, como le pasó a esta pobre mujer. Eso es así. A Mirone le pasó esto, Nito Artaza seguía con su mujer, ¿se acuerdan que sale el cruce en esa nota con Polino y Sorry for you, querida? Sí. Claro. Y ella quedó esperándolo, seguramente él le prometió todo. Ay, pero después vino la profe, alguien más en el medio, ¿sabías quién también admitía que le gustaba estar en ese lugar? ¿Quién? Norma Pons. Claro. Mirá. De segunda. Pero ella hablaba como de una limitación personal de asumir el rol de la primera, porque era muy comprometido, decía, para ella. Sí, era como que lo disfrutaba. El hombre que te tiene de primera, después te pide hijos, te pide fidelidad, te pide, no sé, un matrimonio, y ella no estaba preparada para eso. Las amantes también piden fidelidad. Igual qué lindo tener una segunda calladita, ¿no? Qué antiguo, qué antiguo. Y si Norma Pons no te hacía quilombo, Milone no te hacía quilombo, a ver qué, vamos, y vamos. Es como de otra época también, sí. Es la competencia entre mujeres, que no es un tema menor. No siempre es que el hombre sea el objeto de deseo y que se maten por él. A veces compiten entre ellas. Yo creo que en el caso de Milone con la otra Cecilia, con Oviedo, había algo de eso. No sé si en todos los casos, pero a veces es madrugárselo a la otra, o demostrarle a la otra que él también te mira. Sí, pero también esto ocurre con los hombres. Yo he tenido una amiga que le clavaba los cuernos al marido. Hemos estado cenando las dos juntas y le llegaba mensajitos de él, del amante. Estás con él ahora, ¿no? ¿Estás vestida? ¿Estás en la cama? ¿Tuviste sexo hoy? ¿Qué te hizo? No, te refiero. Bueno, pero eso ya es. Ya es percibido. Lógico. Pero las minas también no se hizo. Igual todo arranca, todo arranca, el problema es nuestro. Todo arranca porque los hombres mentimos. Porque si vos de entrada le decís a la chica en cuestión, mirá, yo estoy bien, estoy comprometido, no tengo, esto es nada más que esto, es nada más que una noche, que un polvo, como quiera llamarlo, se plantean distintos los códigos. Ahora, el hombre, en su mayoría, miente. Entonces le dice, estoy mal con mi mujer, no estoy por separar, estoy mal, te amo, te prometo el coso, vamos a estar juntos, vamos a vivir juntos, te prometo todo. Y claro, llega un momento que pasa el tiempo y la promesa se tiene que concretar y el tipo no se va de la casa, no deja a la mujer, no se separa. Esto pasa en la mayoría de los casos. Es muy raro que el tipo se vaya por una mujer, el tipo se va cuando la mina ya le corta, cuando la mina lo echa. Es muy raro si no que el hombre abandone la casa porque los hombres básicamente somos cómodos. Claro. ¿Se acuerdan si el tema igual es así? Y hay un tema también con los hijos, no es la culpa, ¿sí? Si vos le decís y le aclará que vas a ser solamente un polvo, no lo vas a tener. Entonces por eso le mentí. Por eso le dije. Pero es más honesto, pero prefiero quedarme sin él. Igual no somos tan tontas, no es que necesariamente creamos que esa que nos venden es la historia real. Muchas quieren creer, María. Pero a veces no lo manejas tan racionalmente o crees que lo entendés y crees que el otro fue lo suficientemente claro y no alcanza con eso porque después los sentimientos van por otro lado y la química que se genera va por otro lado. Entonces yo no diría que solo que los hombres nos mienten, no porque los quiera defender, sino porque nos dejan una posición de menos a las mujeres porque parece que creemos cualquier cosa. Es que ojalá todo se pudiera manejar tan racionalmente, ¿no? Y eso que nos dicen o esa situación del otro. Pero hay una toda la vida que son grandes, María. Bueno, es lo que digo yo. Hay momentos y que tenés que decir... A veces el corazón tiene razón, es que la razón no entiendes. Pero eso es cuando tenés 18 o 20 años. Si tenés 40, no. La renga canta un tema así. Eso es cuando tenés 18 o 20 años que podés vivir un amor adolescente guiado por las hormonas, por un montón de cosas. Pero cuando tenés 40 años y te pasaron cosas, no podés pensar en... Y bueno, y el corazón tiene razón. Es como esto. A mí me encanta cuando las mujeres quieren cambiar al pibe, al hombre. Y que se jodan. Pero este no es el caso. ¿Te acordás que tuvimos un caso? No. Si hay un caso que no es, es este. ¿Te acordás cuando Osvaldo se pone de novia con Jimena Varón? Que nosotros estuvimos en Infama, que había venido esta chica en cuestión, la madre de uno de sus hijos, diciendo, mirá, el pibe no lo ve, no le pasa la cuota. Y Jimena Varón de Aguero Manuela publicaba fotos y todo. Y no lo cambió al pibe tampoco. Ya te va a pasar, claro. No da cartas, ¿te acordás? En Facebook diciendo, nunca me hubiera abandonado, me hubiera enamorado de un padre abandónico porque es mi historia personal. Y hoy leía en el Twitter, en el repaso de noticias, que hoy denunciaba que hace 8 meses que no ve al hijo o algo por el estilo. Entonces, digamos, nadie cambia a una determinada edad. Sí, uno puede mejorar algunas conductas, pero cuando se dice la gente tiene buena madera, uno nace con eso. Hay cuestiones que vienen con uno. El tipo que es cagador, el tipo que... Y no hablo de la infidelidad, hablo de cosas mucho más profundas que eso. Hablo de la traición, hablo de la mentira. Hay algunas cuestiones que no se van a modificar. Obviamente que hay gente que se enamora y hay gente que modifica. Algunas cuestiones de base. Pero no va a cambiar radicalmente. Y hay muchas mujeres que le quieren creer. Yo ayer lo escuchaba, volviendo al tema de Nito, ¿no? Lo escuchaba diciendo a Nito Artaza que la revista le encomisa una frase que dice sos el amor de mi vida. Un encomisado en la gráfica es un textual. Claro. Y Nito Artaza sale a decir, yo nunca dije eso. Y es verdad que no lo dijo. Bueno, pero te quiero decir que ya diciendo, nunca dije eso, si el tipo lo siente, no tiene necesidad de no decirlo, porque el tipo se presta para las fotos. Tal cual. Ya es dejar una posición horrible a ella. Porque queda nuevamente la Milone en un site. ¿Sabés que yo vi con ella? Y ella me dijo, Nito no dijo esa frase porque él no está preparado para decir algo así. No está preparado. No te sé que la foto, entonces. Bueno, lo que pasa es que ese es otro tema que ella habla de cómo a veces los artistas manejan sus relaciones de pareja. Ellos usufructúan esta relación arriba del escenario. Milone está arriba del escenario con Nito, se dan un beso, le toca la cola postiza. Y bueno, eso también es debatible. Suma cual espectacular. El primer chiste de la noche es ese. No, pero alguien más. Cecilia hace de Aguada, hacen de Macri Aguada. Entonces le dice ella, yo quiero estar más tiempo con vos. Y Nito mira al público y dice, ¿pero qué es, la Milone o Aguada esta? Y es el primer escándalo de la gente. Pero además es el título de la obra. Segunda vuelta. Igual el título estaba antes de la incorporación de Cecilia. Pero, qué sé yo, sustituir una relación tan tortuosa es raro.